Muy buena gente, aquí en Tachi En el vicio cuarentenil Nada, nos habíamos quedado No, no subas ahí tanto Oh, te odio Teníamos que rescatar a la doctora John A ver, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Vale, no, por aquí Ah, no, por arriba, por arriba, por arriba Quizá tan arriba no Madre mía ¡Dijo de señor! Me puedo ir Ah, no está todo cerrado Vale, vamos a probar a ir por aquí Ah, pues esto me lleva aquí Virgen del Loreto No sé cómo llegar hasta ahí Y esto no es nada Vale, vale, vale Vale No, macho, esto me lleva para abajo Vengo bunu No, macho, esto me lleva a las tiendas Eso no, macho, esto me lleva para abajo ala, nada más que por eso ah, vale, por aquí, joder, que gilipollas vale oh, que rayada no sé cómo te has empeñado en tragarte esa película otra vez, Bruce venga, Alfred nos espera lo siento, papá no seas tan duro con él, Tom Alfred nos esperará no te quedes atrás, Bruce la noche que mataron a sus pás por donde nos llevas por aquí podemos atajar pero está empezando a llover y Bruce está cansado no podemos esperarle aquí venga, no os paréis que ya casi hemos llegado oh, que rayada ven, chico, por aquí siéntate, mi despacho eh, que ahora soy él, de crío se pondrá bien un crío así, con tanto dinero o sea, se parece al niño del juego de Lucius va, pues tiene ocho años y se ha quedado sin nadie el dinero no le ganará eso lo que tú digas, Lord su mayordomo va a venir a ver o él ¿has oído? tiene mayordomo lo siento mucho tengo que hacerte unas preguntas ¿quieres tomar algo? ¿estás bien? sé que no tienes ganas de contestarme pero es la única forma de coger al que ha hecho esto ¿por qué lo ha hecho, agencia? ¿por qué? no lo sé no es esta ciudad algo le pasa ya me viene ¿qué cojones? hostia no le falta apagar otra vez no me cago en satanás todo lo que ves está bajo mi control no no da tiempo no da tiempo no da tiempo ¡ah! ¡ah! la bagarra no lo había pensado no lo había pensado vale, vale, vale 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 ah, pero no se ve donde disparó la bagarra ah, vale no do no Sí, 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 sí. Dios Eh, pero no me curo, eh Después de los combates Vale, se queda un buen rato Mirando para allá No, pero sube Vale Todo lo que ves está bajo mi control Eh, como abajo Baja, baja, tío Pero, ¿qué hace? Nada, oye, tío Que no baja Hola Ya que pido Y no es el fin del miedo El olvido Oh, 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 te voy a un pie Chao, voy a matar vas por casa y ahora sufre es que se rayamos los controles macho con el teclado yo no lo entiendo ahora la locura te nominará venga que si no te muevas esto no puede no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Nada, es que no puedo bajar ¿Pero por qué no puedo bajar? Todo lo que ves Está bajo mi control ¡Gracias!